Y las obras de Bogotá se escapan al ambiente mundialista. Acompañamos a los trabajadores del Grupo 2 de la Avenida Ciudad de Cali a una práctica de fútbol. Se busca primero que todo una unidad de grupo, entonces la mejor manera es que haya una recreación, que estimule a los muchachos, se motiven y a su vez que haya una armonía en el trabajo. Aunque a veces sea difícil cumplir la cita, cada vez que pisan el campo de juego no se cambian por nadie. Lo he practicado toda mi vida, cada vez que me dicen vamos a jugar, me voy con gusto. Lo importante es estar presente, divertirnos, que hagan fuerza y le pongan ánimo al deporte. Así como la Avenida Ciudad de Cali tiene un excelente equipo para sacar adelante 7,4 kilómetros de vía y sus ocho estaciones de Transmilenio, su equipo de fútbol también cuenta con grandes talentos. Hay muchachos que juegan mucho, hay que mueven bastante el valor, hay muchachos que tienen talento, como hay otros que pues lo mismo que yo, venimos de hacer deporte y a mirar. Y es que poner en marcha uno de los corredores alimentadores del metro no es tarea fácil, por eso es vital que quienes trabajan en la obra tengan la camiseta puesta. Hay más unión, más comunicación, ya nos entendemos más en el campo de trabajo también. La Avenida Ciudad de Cali, en la que trabajan José Leonardo y José Vicente, beneficiará a más de un millón de personas de las localidades de Bosa y Kennedy.